La Pomona y las Águilas Desde las gradas Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de las gradas y en esta oportunidad nos acompaña el receptor de las Águilas del Zulia, Juan Apodaca Juan, bienvenido nuevamente desde las gradas A estas alturas de la temporada ¿Cómo se siente Juan Apodaca con respecto al equipo Águilas del Zulia? Bueno, de verdad que bastante contento ya que somos un núcleo de equipo que hemos venido creciendo desde abajo y de verdad que estamos bastante unidos y compartiendo bastante en conjunto y de verdad que bastante contento con el equipo de las Águilas del Zulia Por mucho el mejor catcher defensivo de las Águilas del Zulia ¿Qué siente Juan Apodaca con respecto al uso que le está dando Lickson Ava en este momento? No, de verdad que contento, contento con su confianza y contento con el trabajo que están haciendo los pitchers y de verdad que tratando de aprovechar esa confianza al 100% Te vimos en esta semana traer carreras, impulsar más de tres carreras en un juego Están resultando las cosas para Juan Apodaca ¿Cuál ha sido la clave para ese alzón ofensivo? Sí, bueno, el trabajo, el trabajo constante día a día ya que no es fácil estar en la banca dos o tres días y entrar a jugar, no es el mismo tiempo que un jugador que juegue todos los días y de verdad que el trabajo es la constancia siempre no van a salir las cosas como uno quiere pero siempre hay que tener ese foco ahí en el trabajo Juan, ¿qué va a pasar con Águilas del Zulia cuando se vaya Freddy Galvez, cuando salga el pollito? Bueno, tenemos la incorporación de Gerardo Parra pero es nada más hasta el mes de enero ¿Qué va a pasar con el equipo? ¿Van a seguir con todo? ¿Cuál crees tú que sea el resultado de las Águilas del Zulia? Sí, bueno, mira, definitivamente esas pérdidas que vamos a tener son lamentables para cualquier equipo no solamente para las Águilas pero igualito, vamos a decir con el mismo ánimo, con el mismo esfuerzo ese trabajo se lo dejo a la gerencia que ellos, si tratan de buscar a alguien o alguno de nosotros puede hacer el trabajo de verdad que sí, de verdad que no la mente de nosotros es siempre trabajar duro y seguir dar 100% todos los días en el terreno Muy importante esa actitud de siempre trabajar duro para obtener los resultados Por último Juan, nuevamente enviarle un mensaje a esos fanáticos que creyeron siempre en las Águilas del Zulia aún y cuando tenían aquel récord negativo que nunca se nos va a olvidar de 4 y 11 y han logrado esta hazaña épica de remontar un récord como ese y ahora tener un récord positivo de 24 y 20, 25 y 20 y estar en el segundo lugar de la tabla de clasificación Sí, bueno, yo le digo a esos fanáticos de las Águilas que vengan a este año a apoyarnos ya que nosotros, que no les quede duda que nosotros siempre vamos el 100% así perdamos, ganamos, perdemos con las botas puestas o ganamos con las botas puestas y ya que nos sigan apoyando que nosotros siempre jugamos con cariño y con pasión hacia ustedes ustedes son como el décimo jugador para nosotros Bueno, muchas gracias Juan siempre tan amable y cordial con los equipos de prensa nosotros continuamos con más Desde las Gradas Adis Portillo de De las Gradas Juan Apodaca de De las Gradas Moisés Melende de De las Gradas Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las Gradas y en esta oportunidad se encuentra con nosotros la leyenda del béisbol venezolano el hombre que más ha bateado en nuestro béisbol el señor Víctor de Balillo el señor Víctor es un placer tenerlo con nosotros en este programa Desde las Gradas que se siente venir a Maracaibo al Fan Fest a ver a todos sus fanáticos, a todas las personas que lo quieren acá en el Estado Sur Bueno, esto fue una promesa del año pasado creo yo con la gente de aquí que yo regresaría me sentí muy complacido, muy orgulloso de estarme otra vez con Luis porque la última vez estuvimos con Luis también y ahora que trajeron a los otros amigos de nosotros y ojalá que vengan otros más para nosotros pues no es experiencia pero espero que nuestra gente nuestros julianos vean pues que el béisbol no es solamente un bate y una pelota sino también tratar de darle un poquitico de auge a nuestro Estado a nuestra Venezuela de que si podemos hacer las cosas como tiene que ser En ese mismo sentido ¿Qué mensaje le envió a usted a los niños que lo están viendo en este momento y que sueñan algún día con ser una leyenda como lo es usted hoy? Bueno, yo lo único que siempre les he dicho a ellos yo tengo ya varios años trabajando con la Embajada Americana y hemos trabajado acá por casi todos los Estados aquí de Venezuela es que la primera educación siempre viene de aquí de los padres la primera educación de la vida es de los padres de la familia la segunda educación viene de los educadores en los colegios en las universidades como los institutos y la tercera educación que es la más grande de todo el mundo como me lo ponga es el deporte para tú ser buen deportista tienes que tener muy buena disciplina muy buena educación tu comportamiento en tu casa tu comportamiento en los colegios y tu comportamiento en el deporte porque si tú llevas esas tres cosas no importa si tú no fuiste un gran pelotero un gran deportista pero llevas un título encima cómo te manejas cómo te expresas tu educación que eso es lo más grande que yo creo que una persona puede tener en el mundo que no te señalen que no los dejes que te señalen nunca que si te van a señalar que te señalen por bueno no por mal yo no quiero perder esta oportunidad teniendo a uno de los más grandes jugadores del béisbol profesional venezolano el más grande bateador dicho por el mismísimo Luis Aparicio el más grande bateador del béisbol profesional venezolano yo quiero que usted me diga a estas alturas de su vida siendo una persona con mucha experiencia habiendo triunfado de la manera que usted lo hizo cuál fue su clave para el éxito qué le puede decir usted a esos televidentes que nos están viendo qué consejo les daría para llegar a ser una persona como usted mi constancia mano mi educación mi disciplina y mi deporte yo tuve maestro aquí en Cabima tuve maestro en todos los lados pero yo y tema de mi familia y los consejos que me daba mi madre mi familia era mi comportamiento mi educación mi respeto hacia los semejantes y eso yo lo que yo le quiero darles a ellos también por eso yo llegué creo que yo llegué yo no dejaba de trabajar con toda mi estructura que yo tenía lo flaquito que era y todas esas cuestiones pero yo siempre estaba al lado de mi trabajo y a la prueba está que duré 30 años en los Estados Unidos tuve la oportunidad de 16 años de grande lío con toda mi estructura mira te fijate a Luis que Luis tampoco es tan grande pero Luis su disciplina como lo dice él su educación como lo dice él su guante porque él dice que no bateaba la verdad que no que no es mentira pero después de viejo aprendió a batear y eso son cosas porque no se aprende de un día para otro eso hay que trabajarlo y ya a diario que es lo que nosotros tenemos ahorita esos problemas aquí en Venezuela con esas cuestiones de que un inning y sale de que el piche es un hombre y se sale y entonces y la potencia de un pelotero ¿dónde va a salir y no va a trabajar? le pregunto al mejor ¿cuál es el truco para sonar a un pitcher? bueno no eso es trabajo eso es disciplina es disciplina es trabajo todo lo que tú hagas en pro y en buen y en pro de tu trabajo para ti para tu persona y mejoramiento eso es lo que tú vas a conseguir gracias Víctor para nosotros es un honor tenerlo en nuestro programa y nosotros continuamos con más desde las gradas y disfrutando de este interesante juego de pelota en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo nosotros vamos a un corto comercial y ya volvemos con más desde las gradas y ya volvemos con más